¡Esperá! ¡Esperá porque tengo algo! ¡Vamos a decir los Instagram de los chicos también! Por si hay alguna marca de ropa, lo que sea, les quiere escribir. Lo que vos quieras. Que digan los Instagram también, Belén y Matías. ¿Cuáles son sus... A ver, Belén, ¿cómo es? Mirá, te digo el de Belén, es ainara.belén. Bien. Y es un Instagram público, sí. Ainara.belén, con varias N al final. Ainara, ahí está, con muchas N. Escuchame, Santi, te digo esto antes de actualizar. Te digo esto. Ahí está, mirá la cuenta. Que esto lo valoro un poco más. No es una marca de heladeras. No es una marca de heladera. Es una persona que su Instagram es... Arroba, PourToy, guión bajo oficial, que vende ropa. Tiene un emprendimiento, así que vayan a ver. Que me dice, amablemente, hola, buen día. Mira, ¿me pasarías el contacto de Matías para donar la heladera? Dona la heladera, una persona. Fuerte el aplauso. Y voy a mostrar su Instagram, esperá. Un segundito, un segundito. Ay, mi amor. Ay, qué lindo. Cuántas cosas, ¿no? Pasamos la cabeza. Sí, la verdad que mucha felicidad, porque ayer fue un día triste. Pensamos que estaba todo perdido, que íbamos a tardar, que esto nos iba a solucionar. Como te digo, nosotros no ganamos millones por mes, ganamos 40.000, 50.000 pesos. Y, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer lo posible. Y hoy, gracias a la gente, estamos recaudando. Sí, quiero mostrar su Instagram, Santi, porque no vende laderas. Entonces, tiene un emprendimiento. Entonces, me gusta. Mirá, lo voy a mostrar. Esta es la persona. Ahora, todavía no la escribí yo, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, Chilito. Esta es la persona que tiene un emprendimiento y que decide donar su heladera. Debe tener uno, no importa, donar su heladera. Bueno, gracias a todos por el programa de hoy. Fue hermoso. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Gracias a la producción también, que ha elegido el tema. Gracias a Santi y a Ruiz, que fueron hasta ahí. Nos vamos a ir con la actualización. Chicos, que tengan un buen fin de semana para todos. A toda la gente, gracias, de corazón. Son unos amores. Gracias. Nos pasamos, nos pasamos, ya se viene socio, pero bueno, lo valía. Nos vamos con la actualización. Y con eso nos vamos, Santi. Fue tuyo el cierre, gracias. Y la pregunta es si nos convertimos. Si nos convertimos en nosotros a la mañana de los 3 millones. A ver, 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 a ver. ¡Sí! ¡Dejalo quieto, hermano! ¡Dejalo quieto!